muy buenos días a todos suscriptores es un gran saludo y un gran dios les bendiga de parte de el estudio y sus reparaciones bueno gracias por este bello día hermoso primero que todo suscríbete presiona la campana impresionada y comparte tus vídeos en tus redes sociales en el nombre del padre del espíritu santo vamos a hacer la oración que dice padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino haga su señor su voluntad en la tierra como en los cielos no deje caer en tentación librando su señor de todo mal amén amén y amén perdí de los cielos nos bendiga nos proteja y nos ilumina bueno me han traído este ventilador primero que todo la cabeza o se cortó o la mostraron para ver si el problema era de ahí entonces vamos a ver aquí vamos a ver acá de esta manera y vamos a observar que el serie no está encendiendo el serie no está encendiendo como vemos que aquí no la verdad no está nada malo vamos a abrir esta cajita a ver que encontramos del lado adentro bueno ahora que quitamos esto vamos a ver internamente a ver qué es lo que es lo que mire esto está flojito no sabemos qué qué pasa ahí bueno vamos a ver una cosita con el serie vamos a ingresar aquí y con la otra vamos a tocar los terminales bueno a ver vamos a ver aquí vean serie alumbró alumbró y alumbró exactamente o sea el cable está mal estado vamos a ver ese lado del cable con este está bueno ese lado bueno ahora vamos a revisar del otro lado este lado a ver bueno si el otro lado está mal entonces el cableado bueno ahora vamos a probar este cable tener cable hay en desuso cable de segunda es excelente porque porque primero es original y segundo es muy rentable voy a cobrar o 4 si 4 dólares entonces la verdad es rentable este trabajo 4 dólares y es rentable porque porque ganas por tu mano de obra y ganas vendiendo un cable que está viejo bueno bueno ahora al otro lado vamos a soltarlo listo que no se vaya a desprender lo que vamos a hacer ahora para que esto no quede así hay que vamos a con esta abrazadera vamos a cogerla de este lado aquí aquí cerramos esto ya ingresamos lo otro y vamos a ingresar ahora la tapa entra presión no tiene orificio ahí o si bueno me equivoqué este va a ir por este lado ahora si listo ahí está bueno ahora vamos a instalar este acá y vamos a instalar es un diagnóstico rápido este y vamos a instalar el diagnóstico rápido este listo listo con otro serie aquí nuevamente vamos a conectar aquí 1 2 3 ahí están las tres velocidades que toca hacer vamos a instalar nuestro caparazón y con esto les digo que gracias por estar en el vídeo se suscriban a mi canal yo les bendigo